de la red cabello para el alma en la que apoyan con la recaudación de cabello que se utiliza para la elaboración de pelucas destinadas a personas que padecen cáncer. Esta actividad forma parte de un programa de labor social de distintas universidades en la que suman a jóvenes en labores sociales. Bueno, por medio de redes sociales estamos haciendo uso de redes sociales para que llegue a todas las personas esta información. Ellos nos contactan y nosotros vamos a sus domicilios por la trenza o quien guste donarlo nos podemos ver en un punto medio también. El día de hoy pues estuvimos aquí y posteriormente también estaremos en Universidad de Guanajuato, Sede San Carlos. Si tienes posibilidad de donar cabello y apoyar mejorando la autoestima de las personas con cáncer, puedes escribir a cabello para el alma AC y externar tu disposición para entregar tu cabello que será utilizado para llevar alegría a personas enfermas de cáncer. Para Noti 13, Gaby Bárcenas. Gracias. 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 ¡Gracias!